En este Space Day invitamos a los jóvenes peruanos a abrir su mente, a mirar más allá y a pensar en soluciones futuras. Para que el Space Day sea exitoso, juntamos a Made in Space, especialistas en fabricación en el espacio, El Comercio, nuestro media partner, UTEC, nuestro academic partner, a Singularity University y a Rapsack. Estoy muy inspirada por mí, porque acabo de ver a personas de Perú en la escena hablando de cosas que están sucediendo. Un día pronto habrá una misión de espacio con una flaga Peruviana, y lo encontré muy inspirador. UTEC tiene la visión de tener una educación disruptiva. Y una educación basada en justamente potenciar la imaginación de los estudiantes. Que estas ideas además les lleven a solucionar problemas en la sociedad, no solo a nivel local, sino a nivel global. Una cosa que definitivamente quiero que ustedes y a UTECH, o en la universidad, se realicen que tienen un gran poder a su disposición. Puedes hacer, solo con la tecnología, algo que llevaba a las grandes corporaciones del mundo, y hacer las mejores gobiernos del mundo. Así que ustedes hoy tienen el poder de hacer lo que quieras, si es construir la tecnología para enviar los humanos a la tierra, o quizás solucionar los grandes problemas del mundo. y y y y y y y